Gracias Señor Jesús, aquí estamos Padre, dependimos por la Iglesia Bautista Conservadora Señor Amado, cada uno de tus miembros Señor Amado, aquellos que se han debilitado Padre, ayúdale Señor para que mis hermanos se puedan levantar Señor, se puedan levantar de ese espíritu que lo ha tomado Señor Amado, aquellos hermanos que se encuentran débiles Señor, denle fortaleza Señor Amado a cada uno, denle fuerza Señor para que puedan seguir adelante Padre Amado, aquellos, cada uno de los líderes Señor de nuestra Iglesia Señor, tome el contrase en su vida Señor Amado, denle salud Señor Bendito, usted sabe que hay un espíritu de enfermedad Señor Amado, hay un espíritu de enfermedad en este lugar Señor, le pedimos Señor que sea usted que lo retire,